¿Qué es la biotecnología? Hombre, claro, tú no has visto que los ordenadores llevan una manzana. Fuera bromas, el problema es que asumimos como tecnología todo aquello que tiene lucecitas y botones, pero tenemos que tener en cuenta que todas las especies que cultivamos son fruto de milenios de mejora genética. Es decir, que hay mucha biotecnología que hemos utilizado para hacer que de plantas que no tenían ningún valor nutricional y que eran tóxicas, nos den de comer a todos ahora. No, porque si no lo ha hecho en 3.000 años, ¿por qué va a empezar a hacerlo ahora? Es decir, una agricultura sin tecnología será una agricultura ineficiente y que será incapaz de dar de comer al mundo ni de proteger al medio ambiente. Pues prácticamente nada, como mucho, lo que caces si no está repoblado y lo que recolectes, pero poco más. Es decir, la naturaleza hace milenios que no nos da de comer. Bueno, pues porque a veces los científicos no hemos sabido comunicarlo bien, ha habido determinados grupos de presión que les ha interesado que esta información fuera sesgada por intereses propios y ya está. Pero bueno, hay que comunicar y decir que tan artificial es un rasgénico como un tomate. Podemos confiar en la seguridad de los rasgénicos en el momento que consideramos que son los alimentos más evaluados de la historia de la humanidad. Antes de salir al mercado, un rasgénico tiene que superar una batería de pruebas que un no-trasgénico no tiene que superar, por lo tanto es más seguro. Pues se esconden intereses, sobre todo de autobombo y autopromoción, porque hay que tener en cuenta que las mismas organizaciones que están haciendo campaña en Europa, en Estados Unidos no la hacen. Es simplemente una política de marketing. No, ni de coña. Es decir, Europa está liada en otras cosas, pero no está invirtiendo lo que tendría que tener y esto lo está pagando. Las consecuencias es que se está quedando atrasada y ya importa el 30% de la comida que consume. Con el tiempo cada vez va a ir a más y cada vez va a ir quitando oportunidades al sector primario europeo. Pues no cerrarse la tecnología e invertir más en investigación y desarrollo y menos en tonterías. Gracias. Gracias por ver el video